Hola, bienvenidos todos. Estamos muy alegres de verlos aquí en esta reunión comunitaria de Kinder Transicional. Soy Nicole Young, soy una de las consultoras de las inversiones de CORE y también soy una de las co-presentadoras de esta tarde. Ahora se lo voy a pasar a Beber para que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, soy David Brody, director ejecutivo de First Five con Dora Santa Cruz. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí esta tarde. Aparte de First Five, quiero agradecerles por participar en esta junta de esta tarde. Hay tantos cambios que están sucediendo en el sector de Educacional Temprana que están sucediendo y sé que puede ser demasiado para padres y niños pequeños también, igual como para personas que son educadores y cuidan a los niños. Entonces vamos a proveer información que ayuda a los padres a entender lo que es Kinder Transicional en particular para que puedan tomar el primer paso en hacer la mejor decisión para ustedes y sus hijos entrando al primer año. Si son cuidadores de niños, estamos contentos de que estén aquí. Les pedimos que hagan preguntas y sepan también que va a haber otras juntas también que están pasando, que se enfocan específicamente en cuidadores de niños. Esta tarde nos vamos a enfocar en los padres y sus necesidades para sus hijos. Entonces vamos ahora a tomar un tiempo para ver quién está en este cuarto. Nicole acaba de iniciar una encuesta y si nos pueden decir si son padres, proveedor de cuidado infantil, administrador de un programa de cuidado infantil o miembro de la comunidad empresado. Y pueden ingresar para todos poder ver quién está aquí esta tarde. Vamos a dar un par de segundos más para que las personas puedan contestar la encuesta. Ok, entonces voy a parar ahora la encuesta y los resultados. Ok, sí es lo que esperábamos. La mayoría de las personas que están aquí esta tarde son padres. Muy bueno. También tenemos una contingente fuerte de proveedores de cuidado infantil y administradores y miembros de la comunidad también. Entonces es una mezcla buena de personas. Pero estamos contentos de tenerlos a todos ustedes aquí esta tarde. Ok, ahora vamos a ver, vamos a pasar a introducciones en el chat. Por favor, introduzcanse en el chat, como dije, compartan su nombre. También nos gustaría escuchar las edades de cualquier hijos que tengan en su familia. Creo que he just sentado un mensaje directo a alguien sobre mis hijos. En todos modos, están 15 y 18, difícil de creer. Mis hijos tienen 15 y 18. Difícil de creer. Que vamos a ver los chats. Quiero saber sobre los nombres de sus hijos, las edades de sus hijos. Y mientras están introduciendo, quiero agradecer al equipo que está ayudando a facilitar esta tarde a Cuna Carrera, Santa Cruz County, la Oficina de Educación, Escuela Santa Cruz, también el Centro de Recursos de Desarrollo de Niños. Interpretación simultánea está proveída por Jorge Valenzuela y Gilsela Carrasco está poniendo chat bilingüe. Y ya va a estar produciendo las preguntas y los comentarios de inglés a español y español a inglés. Entonces, gracias a Jorge y a Gisela por todo su apoyo. Y ahora vamos a continuar a la agenda. Entonces, antes de que se la pasemos a los facilitadores, quiero compartir la agenda. Esta tarde vamos a escuchar una presentación breve sobre lo que es kinder transicional, lo que es, seguido por historias de algunos padres locales y sus experiencias con TK. Y luego los facilitadores van a hacer algunas preguntas que se han hecho, ya sea en el tiempo de registración o durante las juntas comunitarias, etc. Entonces, tenemos algunos representantes de escuelas y el Centro de Desarrollo Infantil. Entonces, ahora quiero introducir a nuestras facilitadoras asombrosas. Quiero introducir las cofacilitadoras primero, Diana Valadez y Julissa Silva. Diana es la madre de dos niños, 9 y 11 años. Julissa Silva es un padre líder y promotora de Live Walk, una carrera. Y Diana está apasionada por abogar por sus propios niños y otros niños en la comunidad. Julissa también es una madre de una carrera, es una líder y promotora, como también una líder en copa. La pasión de Julissa es ayudar a todas las familias a encontrar los recursos que ellos necesitan y educar por educación, viviendas para sus hijos y ser un abogado para otros niños en la comunidad. También estamos muy complacidos de tener a Casey Klappenbach, el asistente del superintendente del Distrito Escolar del Valle del Pájaro. También como Julio Andradez es un residente de Watsonville y padre y el director de una carrera en Santa Cruz. Casey y Julio nos vamos a introducir más en el momento. Pero por ahora vamos a pasarla a los facilitadores, Diana y Julissa. Te lo paso a ti, Diana. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que todos ustedes estén aquí reunidos esta tarde para esta reunión comunitaria de esta tarde. Queremos empezar a hacer una pregunta para todos ustedes. Por favor, levante la mano si desea abrir su micrófono y compartir su respuesta. Vamos a estar llamando a varias personas. Debido al tiempo no podemos llamar a todas, pero estaremos llamando a algunas de las que levanten su mano. También puede compartir su respuesta en el chat en inglés o en español y Gisela las traducirá. Entonces, la pregunta de hoy es, en sus sueños, ¿cómo idealizan a sus hijos y qué esperanzas tienen para ellos? Entonces, nos gustaría que dos o tres personas levantaran su mano y pudieran contestar esa pregunta. Y la pregunta la vuelvo a repetir. En sus sueños, ¿cómo idealizan a sus hijos y qué esperanzas tienen ustedes para ellos? Entonces, adelante si alguien quiere compartir su respuesta. También tengo que decir que todas las preguntas y todas las respuestas que hoy tendremos aquí de parte de ustedes, nunca hay respuesta mala. Todas las respuestas son bienvenidas y esperemos que todos puedan compartir. Bienvenidos y me gustaría saber quién quiere participar. No puedo ver manos arriba, no sé si alguien me puede ayudar o puedo llamar a alguien al azar. Ok, ¿qué tal Breana Acevedo? Si gustas compartir tu respuesta. No, I was asking, ¿qué tal Nancy Cohen? No, I was asking, what was the question, I walked away. ¿Cuál es la pregunta otra vez? En sus sueños, ¿cómo idealizan a sus hijos y qué esperanzas tienen para ellos? Deanna, I don't know if you can see, but it looks like Eva has her hand up. Hola, buenas tardes Diana, ahorita la verdad mi prioridad es la seguridad para mis niños. Entonces, eso es lo que tengo más en la mente. Obviamente quiero más para ellos, pero esa es una de mis preocupaciones más elevadas en este momento. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene su mano arriba que yo no pueda mirar? Puede abrir su micrófono. ¿Qué tal María, Marín? Hola, aquí estoy. ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Yo lo que quiero es que ellos sean personas exitosas. Que las metas que tengan en mente las cumplan. Y yo como su madre estoy presente para apoyarlos y que nunca se den por vencidos. Gracias María. ¿Alguien más quiere compartir? Hola Diana. Creo que puedo compartir. Sí, adelante. Creo que como padre de un niño de cinco años que apenas comienza su ciclo en la escuela o en la educación. Creo que es una buena educación para mi hijo con las oportunidades de igualdad hacia todos los estudiantes. Creo que es algo que espero pueda obtener mi niño en esta nueva experiencia en su educación. Una buena educación para el futuro. Gracias Julio. Ok, pues entonces si alguna persona quiere seguir compartiendo sus respuestas, pueden ponerlas en el chat. Y las pueden traducir en español y en inglés. Entonces, para llevar nuestro tiempo a cabo, entonces le paso la palabra a mi compañera Julissa. Adelante Julissa. Muchas gracias Diana y gracias a todos los que compartieron. Para seguir con nuestra agenda, voy a presentar. Ahora escucharemos una breve presentación sobre el kinder transicional para que podamos comprender lo que es y cuáles son las opciones. Están disponibles para las familias. Me da mucho gusto presentar a nuestro presentador, el señor Casey, quien tiene más de 25 años de experiencia como educador. Actualmente, Casey se desempeña como superintendente adjunto a la educación primaria para el distrito escolar unificado de Pájaro Valley, donde él es responsable de 16 escuelas primarias y dos sitios adicionales de kinder octavo grado. Además, supervisa los servicios especiales junto con los programas de educación infantil temprana. Antes de unirse a Pájaro Valley, Casey ocupó el cargo de director, subdirector, entrenador de alfabetización y maestro durante 21 años en el distrito escolar unificado de Santa Ana en el sur de California. Ahora le daré la palabra. Adelante, Casey. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí esta tarde y ahora tenemos la pregunta mágica esta tarde. La razón por la que estamos aquí, que es kinder transicional. La mayoría de nosotros estamos al tanto de lo que es kinder, pero que es kinder transicional. El kinder transicional empezó alrededor de 12 años en California con la respuesta a lo importante que es el aprendizaje temprano para los niños. Entonces, importaba, importa verdaderamente. Entonces, cuando miramos esa gráfica al medio de la pantalla, podemos ver que el 90% del desarrollo del cerebro pasa antes de que los niños cumplen los cinco años. Entonces, esto es grandísimo. Este tiempo en las vidas de nuestros hijos es muy importante porque las experiencias de aprendizaje, las relaciones a los medio ambiente que rodean los niños son fundacionales para el resto de sus vidas y para aprendizaje. Entonces, es verdaderamente habla el camino de cuna a carrera. Entonces, como estábamos hablando también para mantener la mente, programas de aprendizaje temprano ponen a los niños en un camino al éxito. Los alistan para el colegio y también nos enseñan que los estudiantes que asisten a preschool antes de ir a kinder tienen cuatro, cuatro cosas que han encontrado de ellos. Los niños tienen control de sí mismos mejor y la habilidad de lidiar con sus propias emociones, el cual es grandísimo, ¿verdad? También tienen más rendimiento en matemáticas y en lectura en la escuela. Entonces, eso quiere decir que no para en el tercer grado, los ayuda a ser exitosos todo el resto de su carrera. También los niños que van a preschool antes de ir a kinder también son más propensos a graduarse de la high school, pero también son más propensos a graduarse del colegio con un certificado. Entonces, ahí es de donde salió esto. Entonces, como estamos pensando sobre la meta de TK Universal, o también pueden escuchar que le llaman UPK. Todo esto pasó para asegurar que todos los niños de cuatro años tengan acceso a educación temprana ese año para asegurar que tengan por lo menos un año antes de que lleguen a un salón de kinder. Eso quiere decir que queremos asegurar que no importa que seas, que su raza, que su origen, su estatus de migración, es esa equidad a acceso a educación de alta calidad y de programas de educación temprana. Entonces, cuando estamos mirando ese cilindro de todas las que están juntas, se trata de que las padres tengan opciones y oportunidades para los niños. Entonces, no importa si quieren ir a una escuela privada o el CSPP, el cual son los programas estatales o Head Start. O también a una UTK, que es a kinder transicional universal, el cual van a escuchar más en un par de diapositivos. Entonces, ¿qué son sus opciones? Entonces, es asegurar que los padres no se sientan como que están atrapados, que tienen más opciones, más opciones que nunca, que están disponibles para ellos. Entonces, las familias tienen opciones. La número uno es que estamos aquí para TK, kinder transicional. Los distritos están requeridos a ofrecer TK para todos los niños que son elegibles y que elijan enrodarse. Entonces, para este año, todos los niños que tengan un cumpleaños de septiembre 2, abril 2, tienen esa habilidad de calificar para este próximo año para kinder transicional. Y nosotros, como distritos, lo tenemos que ofrecer. Entonces, si se están preguntando, ¿es necesario que mandemos a los niños a Chique? No, absolutamente no. Es simplemente una de las opciones que son gratis para las familias que tengan niños y que califiquen y que son elegibles basados en sus cumpleaños. Entonces, las familias sí pueden continuar a elegir un aprisco o un programa de pre-kinegarden también, queriendo decir un Head Start o una escuela del estado o un proveedor de educación de casa. Todas esas opciones están aún disponibles o una escuela, un aprisco privada también. Entonces, cuando estamos pensando en por qué esto importa tanto, porque sabemos, regresando al desarrollo de los niños y asegurando que todos los niños tengan esa oportunidad antes de que lleguen a un salón de kinder, que tengan más y más oportunidades para interactuar con otros niños, esa pieza de socialización, esa oportunidad de aprendizaje. Y también, otra vez, queremos que los padres tengan opciones y que tengan opciones y que sepan qué es lo que existe para apoyar no solamente la necesidad de su hijo, pero las necesidades de ellos como familias, también basados en los horarios y lo que está sucediendo en sus vidas. Y también la tercera pieza es que queremos asegurar que haya más entrenamientos listos para los maestros que nunca. Queremos asegurar que las maestras sean altamente calificadas y que tengan esas piezas, esas unidades de educación temprana y que entiendan cómo funciona TK. TK está basado en las fundaciones de preescolares de aprendizaje y el marco del currículum. Entonces, como vamos pensando en las edades de los niños, no queremos que se esperen hasta que tengan cuatro años, hasta que califique TK, hay otras opciones también que existen para la preescolar. Pero si sus hijos tienen tres años, existen preescolar, ya sean privadas o del Estado, también existe Head Start. Y algunas comunidades también tenemos Head Start migrante y también tenemos cuidado de niños en las casas de familiares. Entonces, como si su niño está cumpliendo cuatro años y va a cumplir 15 años durante el año escolar, tal vez puedan calificar para TK cuál es el kinder transicional, dependiendo de su cumpleaños y la póliza del distrito escolar. Y también tienen la opción de continuar en su preescolar o en Head Start. Y otra vez es también es cuidado de niños en una vivienda familiar. Entonces, cuando estamos pensando en la preescolar, quién opera estas entidades y quién está responsable de ellas. Entonces, muchas de ellas están dentro del sistema escolar. Algunos son agencias comunitarias que están cerca de su vecindario o alrededor de ustedes. Hay programas privados y también esas viviendas de cuidados de niños familiares, cuáles son en las casas de otros cuidadores de niños, cuáles también tienen que cumplir con ciertas expectativas y calificaciones. Y TK, el programa de kinder transicional, se ofrece por las escuelas públicas. Y como estamos mirando los alumnos, qué hacen, cómo se miran esas clases. Por ejemplo, en el Fisco hay requerimientos de licencias. Tenemos un adulto por cada 8 a 12 niños, dependiendo de qué programa y dónde se estén tratando de registrar los estudiantes, qué tipo de programa existe ahí. Y también con un máximo de estudiantes, usualmente son menos de 24. Pero, claro, depende de cuántos adultos estén por cada niño. Y cuando están mirando aquí en el transicional a este momento, el Tiempo California sí requiere un adulto por cada 8 a 12 niños con un máximo de estudiantes en 24 estudiantes. Pero esto depende del distrito escolar. Entonces, para este año que viene, yo sé que nuestro distrito escolar tiene un adulto por cada 10 estudiantes y tenemos un máximo de 20 estudiantes en nuestra clase de chique. Todo depende de qué distrito sea. Entonces, como estamos mirando la parte escolar, hay opciones. Algunas de las particulares son gratis. Otras tienen requerimientos de elegibilidad. Y otros tienen que tienen un costo. O se está pagando todo el costo o se está pagando una pieza basada en una escala de pagos donde el resto puede ser subsidiado. Y también tenemos un programa de UK donde el costo es gratis, son completamente gratis. Ahí es donde esa pieza de UTK fue a su lugar porque el Estado de California quiere asegurar que todos los niños de 4 años tengan acceso a Kinder Transicional gratis. Como estamos mirando locaciones para servicios, queremos asegurar que sepan exactamente dónde se pueden enrolar. Entonces, los estudiantes, si los estudiantes van a estar asistiendo a la locación de su gusto, dependiendo de las calificaciones, si hay requerimientos de elegibilidad o si quieren también pagar para ciertos servicios. Y también pueden enrolarse en algunas de las agencias, oficinas de sitios empresescolares. También pueden enrolarse dependiendo si es en algún distrito escolar. Y ya como estamos encaminándonos al programa de TK, las locaciones y servicios primero quieren asistir en su distrito de residencia y tienen ese derecho y en la escuela que esté en su vecindario en la cual viven. Y también pueden enrolarse en las oficinas de las escuelas. Estamos en la oficina principal. Entonces, en el distrito de Pájaro pueden inscribirse en línea, pueden ir a la escuela o pueden ir al departamento de ICI para apuntarse y ellos los pueden ir a encontrar a la locación. Entonces, aquí vemos el condado de Santa Cruz, los diferentes distritos escolares y donde los colegas están a la izquierda y los programas de TK, donde está su escuela, que se está ofreciendo en su distrito. Entonces, pueden ver en Bonny Doon Unified. Se lo ofrece en Pacific Elementary y pueden ir mirando hasta abajo, donde está el SoCal Union School District. Y tienen diferentes locaciones ahí. Y también tienen a Pájaro Valley Unified School District en el medio, donde hay múltiples locaciones. Y a veces importa lo grande que sea el distrito escolar. También dependiendo de cuántas escuelas se están ofreciendo. Y también mencioné anteriormente que tenemos ese cumpleaños, el cual es más y más temprano para la edibilidad. Pero si su niño va a cumplir cinco años dentro de septiembre, febrero 2, septiembre 2, van a clasificar para quien de transicional. Pero estas son las fechas y los cumpleaños del que el distrito está ofreciendo en estas escuelas específicas de estos distritos. Entonces, hay una variedad. Entonces, dependiendo en qué escuela esté su escuela, van a querer contactar a su escuela de vecindario o al distrito escolar en sí para ayudar a proveer ese apoyo. Y luego también, como están pensando, queremos asegurar que nuestros maestras de preschool y TK todos tengan el corazón, ese amor para todos los estudiantes. Queremos asegurar que tengan las habilidades y el conocimiento también. Queremos asegurar que tengan sus unidades en educación temprana y que puedan apoyar a este grupo de estas edades también. Entonces, claro, como dije, ¿cómo nos enrolamos? Entonces, si están pensando en enrolar a los niños para el próximo año, la primera cosa que quieren hacer es contactar al distrito escolar o su escuela de vecindario y la mayoría del distrito escolar lo tienen en su propio sitio web y también pueden registrarse en el sitio web. También pueden contactar a la escuela o al distrito escolar o visitar a la oficina de la escuela o pueden ir a la oficina del distrito también. Yo sé que muchos de los distritos del condado de Santa Cruz quieren asegurar que estamos en servicio para las familias y podemos enrolarlos en las clases de TK donde caben sus necesidades y los programas que cumplen con sus necesidades también. Y si necesitan aún más asistencia, no pueden ingresar o si están cerrados en el verano o si tienen un reto en ir al distrito escolar, pueden ir al centro de recursos de desarrollo infantil y ahí los pueden ayudar gratuitamente y ahí ellos saben sobre todos los diferentes programas que están disponibles y sobre la elegibilidad también y su hijo pueda calificar también. Entonces van a encontrar el sitio web y pueden ver el teléfono aquí también para contactarlos con asistencia también. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Casey. Fue un gran repaso y recordatorio. Lo explicaste tan claramente en términos de lo que es todo y lo que queremos hacer próximamente. Tenemos preguntas, pero antes de hacer eso, queremos unos ejemplos más historias por algunos padres locales sobre lo que es aprender sobre lo que es TK y si es la opción correcta para los hijos, pero también compartir algunas de las experiencias sobre opciones y preparar a los hijos para TK y que pueda ayudarles después también para diferentes transiciones. Vamos a escuchar de los facilitadores, Diana y Julissa, como también de otros padres líderes que están aquí, Julio, para que puedan decir unas pocas palabras de Julio. Es un residente de Watsonville y un padre también, como dijo David, es director para una carrera de Santa Cruz. Julio tiene un niño de cinco que va a empezar kinder en PBSD y Julio representa amor, equidad, y justicia para todos. También tenemos a Diana y Julissa y quieren compartir algunas de sus historias también. Julissa, vamos a empezar contigo. ¿Quieres hablar sobre tus experiencias primero también? Claro que sí, Nicole. Quiero comenzar diciéndole a todos que yo tengo tres hermosos hijos, una niña de 10 años, un niño de 8 años y una bebé de 4 años. Mi historia es cuando mi niño fue a TK, fue maravilloso porque él aprendió bastante, sobre todo en su lenguaje, porque él iba a preescolar solamente dos días, martes y jueves, ya que para poder ir a preescolar tienes que pagar una cierta cantidad y nosotros no teníamos los fondos suficientes para mandarlo toda la semana. Entonces él calificó solo para ir dos días a la semana, que era martes y jueves. Y después fue un año, pero en el siguiente año, por su fecha de nacimiento, él es del 30 de noviembre, le tocó ir directamente a TK. Y lo bueno de TK es que es gratis y no necesitamos pagar nada. Nos encantó que el horario era de 8.15 a 1.40 y él aprendió bastante, sobre todo desarrolló su lenguaje. A la semana, él no hablaba mucho, pero a la semana cuando regresó a casa, él estaba hablando bastante. Entonces nosotros nos sorprendimos bastante que él no hablaba en casa, pero nuestra sorpresa fue que su inglés estaba más que el español. Entonces él estaba hablando 100% inglés, pero no hablaba mucho español. Y ya después fue mezclando los dos y ya se pudo comunicar con nosotros. Pero él, lo que me encantó fue que él aprendió bastante la rutina, las reglas, y cuando entró a kinder, él estaba más que listo. Él estaba por encima de sus compañeros, estaba leyendo más, estaba escribiendo. Entonces creo que fue lo más maravilloso. Y yo quería, a comparación de mi hija la mayor, ella fue dos años a preescolar, igual solamente fue martes y jueves. Y aunque ella es muy inteligente, pero era un poco más bajo su nivel de inglés, pero igual estaba aprendiendo. Y con mi bebé, yo quería que el año pasado se extendiera las fechas para que mi bebé pudiera entrar a TK, porque por la experiencia que yo tuve con mi niño, él estaba más que listo para entrar a kinder, yendo a TK, a comparación, como lo mencioné, de mi niña, que fue solamente dos años a preescolar por dos días. Entonces yo quería que mi bebé tuviera esa oportunidad, pero por su fecha de nacimiento, pues obviamente no pudo ir, y le tocó hacer igual dos años de preescolar, solamente martes y jueves. Y aunque ella dice que no se siente todavía preparada, pues este año entrará a kinder, y espero que esté listo. Gracias. Gracias, Julissa. Eso es lo que me gustó mucho escuchar ese ejemplo sobre lo rápido que aprenden los niños cuando tienen ambientes de apoyo. ¿Qué tal si escuchamos de Julio ahora? Julio, ¿quieres compartir un poco sobre tus experiencias? Sí, gracias, Nicole. Creo que para resumir lo que Julissa mencionó, Leonel, mi hijo de cinco años, es el primero y el único hijo que tenemos hasta el momento. Creo que TK le ha ayudado bastante a desarrollarse en diferentes maneras. Creo que lo que resumimos también de eso es que después de estar en una pandemia por casi dos años, ayudó bastante a involucrarlo a TK en una muy temprana edad, porque pudo conectarse con otros niños de su edad. Pudo conectar esa, pudo tener esa conexión con ellos para poder socializarse y poder ser un niño, más que nada. Entonces, más que nada era su salud mental, era muy importante para nosotros como padres de establecerlo a una rutina que podía entender él, que estaba a su nivel. Y creo que el TK ayudó bastante a eso. Ayudó bastante a desarrollar sus habilidades en la educación, un poquito más en la área de la disciplina. Creo que también apoyó bastante. él es un niño muy inteligente que le gusta socializarse y más aparte aprender. Creo que una de las mejores opciones que hemos tenido es eso, de involucrar a Leonel en el TK. Creo que lo que nosotros, nos ayudó bastante como padres también en encontrar el sistema de educación. Algo que hay a veces que si no lo involucramos, si no nos involucramos, no lo intentemos. Creo que a mí me apoyó bastante el conectar con Diana y con Yulisa, que aún ha pasado anteriormente con esas etapas donde ellos han inscrito a sus estudiantes, a sus hijos, perdón, en el TK y en el sistema de educación. Al principio, seré honesto, estaba un poco nervioso, un poco confuso de qué es lo que tenía que tomar yo como padre la iniciativa de buscar la educación de mi hijo. Entonces, como refugiándome en las experiencias de los demás padres, me ayudó bastante a buscar esa educación, a buscar esa ayuda extra en el distrito escolar aquí de Pájaro Valley y perseguir esa, y abogar por mi niño, para que él tuviera la oportunidad de poder involucrarse en la escuela a una temprana edad. Y como les menciono, como padre, nos ayudó bastante, nos quitó un poco del cuidado de niño que es algo muy difícil de encontrar estos últimos días. El TK nos ayudó a solucionar ese problema aún en cierto tiempo del día, porque cuando era de recogerlo, mi suegra y mi mamá podían ir por él. Y nosotros, como trabajadores, podíamos enfocarnos en nuestro trabajo. creo que eso ayudó bastante a conectar diferentes piezas, a tener una salud mental estable, también tanto como para mí como para mi esposa. Y creo que eso ha estado aportando bastante en este apoyo que atrevemos a través de TK. Y creo que es una de las mejores opciones que podemos hacer, involucrar a nuestros niños en la educación a una muy temprana edad para que así vayan aprendiendo, vayan desarrollándose diferente y más que nada después se vayan acostumbrando a que ellos van a estar haciendo esto por el resto de sus próximos 10 a 15 años. Entonces, creo que es una de las mejores opciones, los motivos a que lo hagan. Si están pensando, están teniendo dudas y lo van a mandar a sus niños al TK, creo que es la mejor opción que pueden tener como padres y como para el niño. Entonces, esa es mi pequeña experiencia y creo que solamente para recaptar todo es la estabilidad de la salud mental del niño. Es muy importante a esa eterna edad para que ellos vayan conociendo y socializándose con alguien más. Entonces, por mi parte es todo y muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias por compartir no solamente los beneficios para tu hijo en términos de aprender y socialización, pero también como tú como padre tuviste la oportunidad de conectar con otros padres y recibir apoyo y aprender cómo trabajar dentro del sistema escolar y es algo muy poderoso de compartir. Diana, ahora pasamos contigo. ¿Quieres compartir lo que fue tu experiencia? Sí, gracias, Nicole. Bueno, pues en mi experiencia y la de mi hijo nos ayudó mucho a relacionarnos a él más que nada con otros niños. Él fue mi primer hijo y para él y para mí todo era nuevo tratándose de escuela, amigos, conexiones y aprendizaje, pero a mi hijo le ayudó a desenvolverse y a creer y a creer en sí mismo, a compartir con otros niños y en su aprendizaje ya que como repito él era mi primer niño y es como muy difícil que el primer niño aprenda a compartir con otros niños sobre todo porque sabe que las cosas que hay a su alrededor son solamente de él y muchas veces no quieren compartir entonces a mi niño le ayudó bastante en eso. Yo vi su cambio en poco tiempo, me sabía decir las letras y él creía que estaba leyendo aunque no lo hacía pero él pensaba y creía que lo estaba haciendo y eso me daba mucho gusto a mí al saber que mi hijo se sentía cómodo y listo para empezar el gran viaje de aprendizaje. Como muchos padres en ese momento no sabíamos qué definía TK y yo pensaba que era porque mi niño estaba atrasado de su aprendizaje o no entendía o no sabía al igual que los niños de su edad pero no después de que yo y los otros padres entendimos que TK es un gran programa que ayuda a transicionar a los niños los ayuda a ser más resistentes y como mencionó Julio los ayuda sobre todo en su sistema a salud perdón sobre todo su sistema de perdón me puse un poco nerviosa de su salud mental eso es como algo maravilloso que no todos los niños en su momento pueden tenerlo entonces a mí me hizo sentir muy bien al igual que los otros padres que en su momento no sabíamos qué era TK y no era porque quizá no supiéramos a dónde buscar los recursos sino porque pensábamos primero lo peor pero ¿por qué mi niño lo mandaron ahí? Quizá no está al nivel de los otros niños pero no es porque realmente es como un apoyo más para ellos y eso a largo plazo se mira ahora mi niño va a cumplir 11 años y yo miro la diferencia entre mi niño de 11 y de 9 mi niño de 9 no fue a TK y se mira la diferencia entonces yo les aliento y les digo que los padres que no estemos muy informados sobre TK nos informemos más y no tengamos miedo antes más bien lo veamos como una cosa buena como una bendición que es para nuestros niños y que aprovechemos este momento y estos espacios que tenemos para poder aprovechar eso al máximo y sobre todo que nuestros niños estén en un buen lugar entonces pues nada más que gracias y gracias por esta oportunidad y que nuestros niños están en un buen lugar cuando están en TK gracias gracias Diana y aprecio como te diste a compartir con nosotros algunas de las cosas que pensaba sobre TK y pensando o tal vez esto es porque mi niño está atrasado pero después te diste cuenta de que esto es donde los niños deben de estar es lo que se debe de ofrecer a los niños porque a veces esas cosas que no sabemos o tal vez tengamos un entendimiento diferente tal vez esas pueden hacerse las cosas que nos previenen o nos paran en participar en algo o en ayudar a los niños en algo que les puede ayudar entonces pienso que es muy valable que compartiste esa experiencia con nosotros para poder pensar o si a veces tenemos que asegurar que estamos preguntando preguntas y que no estamos recibiendo respuestas y apoyo nos estamos completamente seguros y ahora se la voy a pasar a ti Diana para que nos encamines en la sección de preguntas gracias bueno pues ahora vamos a responder algunas de las preguntas que se hicieron cuando se inscribieron o durante la reunión comunitaria de esta noche se han seleccionado algunas de las preguntas más comunes que se hicieron y les pediremos a nuestros colegas de diferentes distritos escolares que se turnen para responderlas entonces por favor hagan sus preguntas en el chat ya que las están traduciendo en español y en inglés y repito no hay palabra ni respuesta mala todas son bienvenidas entonces la primer pregunta del día de hoy es para Casey y la pregunta una de las preguntas más relevantes es nuestra usted habló sobre esto en su presentación pero queremos asegurarnos de que la información sea clara para los padres la pregunta es ¿podrán los padres mantener a sus hijos de cuatro años en preescolar en lugar de TK o es obligatorio el TK para los niños de cuatro años? Sí estoy feliz de que te preguntes esta pregunta porque queremos que todos nuestros padres sepan que es una opción TK no es mandatorio entonces si prefieren mantener a sus hijos en la escuela preescolar la que está donde se tiene tres años y que están yendo a TK que aún tengan esa opción de continuar con ese programa de preescolar de hecho algunos distritos algunas escuelas pueden proveer una oportunidad para que hagan ambas entonces a veces puede haber una preescolar un área donde los niños pueden calificar para chique pueden ir a chique a su escuela y a veces hay un programa preescolar que esté cercano donde pueden calificar para ir en la tarde también gracias Casey Julissa gracias Casey la siguiente pregunta es para Sean directora de aprendizaje y logro de la primaria de la escuela de la ciudad de Santa Cruz la pregunta es quiere inscribir a mi hijo en TK pero me preocupa que sea solo mediodía porque trabajo todo el día hay cuidado de niños u otros programas disponibles antes y después de TK en la escuela de Santa Cruz hemos extendido los programas de TK para que los niños puedan ir hasta las dos y media depende de la escuela a la que vayan y también hacemos cuidado de niños después de escuela está disponible hasta las cinco y media a seis de la tarde dependiendo de la escuela y todo es de no costo cero costo para los estudiantes de chique entonces reconocemos que con los niños de cuatro años es muy importante que tengan ese cuidado de niños después de escuela entonces hicimos eso disponible para las familias antes de continuar la próxima pregunta porque yo creo que tenemos personas de otros distritos aquí alguien más podemos escuchar de otro distrito alguien más quisiera añadir si tienen una pregunta diferente o quieren compartir que son sus planes para sus distritos de cuidado de niños después de escuela yo soy el distrito escolar de Scott Valley y nosotros proveemos cuidado de niños extendido pero si requerimos pagos entonces hacemos un programa de mediodía de chique y luego hay una opción para día extendido también como cuidado en la tarde hasta las seis de la tarde y si hay una escala de pagos algunos son gratis y algunos son pagados depende de la necesidad del estudiante gracias Alex gracias Alex ¿alguien más de algún otro distrito escolar que quieran compartir lo que son sus planes para después de escuela? si solo quería decir una cosa más noté en el chat como yo sé todos los distritos y las escuelas locales anuncian sus horas anuncian sus horas en el sitio web entonces pueden encontrar los horarios en los sitios webs de todas las escuelas yo sé que todas las escuelas de Santa Cruz lo tienen ahí creo que Santa Cruz City no está actualizado por la NPN entonces si miran el sitio web van a ver los mismos días que serían para niños de primeros o tercer grado no está actualizado para San Lorenzo Valley es mediodía y pueden ingresarse al YMCA y al Cutscouts Valley es una escala dependiendo de sus ingresos hasta las seis de la tarde gracias a todos ustedes todas las personas del distrito por estar aquí hay algún otro distrito que quiera decir algo para Pajaro Valley it varies on the school sites para Pajaro Valley varía dependiendo de las escuelas pero sí tenemos un programa extendido de aprendizaje que apoya los programas de escuela después de escuela y de antes de escuela Lisa ¿puedes hablar sobre las escuelas de Pajaro Valley cómo es el día extendido cómo eso se vería es diferente para las diferentes escuelas en el distrito para el distrito escolar de Pajaro Valley y qué es la fecha límite para aplicar ¿te refieres al día extendido de TK? sí hay diferentes sitios algunos de los sitios son medio día todo el año y hay otros sitios que se iban a hacer el día completo y ese día completo empieza en noviembre entonces los estudiantes tienen la oportunidad de llegar y transicionar y aclamar el programa y luego empezamos la expansión para el resto del día estamos enrolando actualmente entonces si aconsejamos a todos que se apunten lo más pronto posible entonces si están listos si ofrecemos múltiples maneras de ingresar incluyendo en línea y yendo al sitio de la escuela ahí también pueden ir al departamento de desarrollo de niñas para que puedan empezar el proceso de enrolamiento y la aplicación términos de una fecha límite nosotros continuamos a enrolar el año entero hasta que las clases estén llenas si hay una fecha límite no pero aconsejamos a todas las familias que lo hagan lo más pronto posible para que su niño tenga la mejor oportunidad de empezar tan temprano como puedan con su grupo de estudiantes en su salón y los lleguen a conocer y lleguen a conocer sus rutinas igual que todos los demás sabemos que es difícil empezar un programa a la mitad así les aconsejamos que si van a enrolarse que se enrolen lo más pronto posible y también quería decir a la pregunta de Lisa también a las oportunidades de aprendizaje expandidas si un niño no asiste a un sitio que tiene año completo de chique si hay a no costo oportunidades de expansión para cuidar de niños también que se van a expandir y van a cubrir el hueco entre el tiempo de su programa después de escuela para el resto de los estudiantes también porque es de mediodía entonces va a haber cuidado a niños y dependiendo de los sitios va a ser el programa después de escuela va a estar en nuestros distritos y va a estar apoyado y va a ser va a una asociación con YMCA o otros asociados gracias Casey ok pues la siguiente pregunta es para Lisa Sandoval directora de desarrollo infantil en Pájaro Vale y la pregunta es ¿cómo sé si mi hijo está listo para TK? ¿qué sucede si mi hijo tiene dificultades con el aprendizaje o las habilidades sociales? ¿será TK demasiado desafiante para él? un par de preguntas ¿están listos para TK a los cuatro años? la recomendación es que vayan a preschool entonces están viendo que eso va a ser un programa de TK o un programa de preescolar yo pienso que varía de niño a niño pero lo que yo veo es que la mayoría de los niños de cuatro años ya están listos para un programa de TK es una gran oportunidad para que ellos puedan desarrollar su aprendizaje temprano necesidades académicas su desarrollo socioemocional y es un muy buen paso para prepararlos para Kinder y si escucho el concernimiento de que sea difícil por sus destrezas sociales pero les recomiendo que si ese es el caso con cualquier familia que hablen con la maestra sobre eso que hablen con el administrador del sitio sobre sus concernimientos y sus necesidades porque una cosa que sí sé es que intervención temprana es la mejor intervención entonces si su hijo no ha aún ha sido asesorado para necesidades de desarrollo y ustedes piensan que hay algo ahí y tal vez tuvieron una agencia de afuera hacer un asesoramiento que trabajen con las familias y hablen con las maestras y les dejen saber para que ellos puedan apoyar apoyarles a ustedes y a sus niños y buscarles los recursos necesarios que tengan las mejores oportunidades para recibir el apoyo que el niño va a necesitar para continuar con sus necesidades académicas gracias Lisa adelante Julissa esta pregunta sería para Casey ¿cómo es un día típico en Tique? All right where you probably will will see a variety van a haber experiencias escolares pero lo que sí sabemos es que va a ser la mayoría de las clases de Tique son ricas en desarrollo queremos estudiantes no estamos esperando que los niños vengan a ver nuestros paquetes perfectos queremos que vengan y sean quiénes son lo temprano como posible para que puedan tener las interacciones esos entonces alrededor de desarrollo de juegos balance entre aprendizaje callado y activo donde muchas de las experiencias son son experiencias integradas entonces pueden llegar a un salón donde van a empezar el día con exploración donde los niños están explorando si son diferentes centros o rotaciones o tal vez después de eso puede haber un mensaje con la maestra o leer en voz alta por cinco días donde se extiende a artes de lengua a estaciones interactivas con cuadernos con sus maestros y luego pueden ir a tiempo de juego con propósito en diferentes estaciones donde tengan opciones y pueden tener diferentes áreas de ciencia a tal vez estaciones donde hay diferentes cosas que están aprendiendo tal vez pueda haber una merienda y recreo y después puedan irse a aprendizaje socioemocional donde están aprendiendo cómo controlarse a sí mismos y pueden estar al tanto y pueden autorregularse a ellos mismos y pueden ser un buen miembro de su comunidad de clase y luego pueden ir al grupo en el salón donde sea el tiempo de dormir pueden ir a tomar una siesta y luego también pueden ir a otro diferente juego de juego con propósito entonces si me entienden ya sabes cómo pueden ir a grupos pequeños a grupos grandes a aprender haciendo cosas y luego también pueden después ir a otra rotación de centros de ciencias sociales y luego es tiempo de clase son muchas piezas diferentes a través del día muchas gracias Julio si buenas de nuevo entonces solamente para recalcar que en caso de que tengan este otra otra ayuda por favor de ir con su distrito escolar para que puedan contestarles sus preguntas creo que eso es una de las cosas que a mí me ayudó conocer a cuál distrito iba a mandar a mi niño y después voy a buscar esas respuestas directamente con ellos también pueden mandar mensaje voy a poner el número telefónico de Rocio Sánchez nuestra organizadora comunitaria que trabaja en conjunto con las promotoras en caso de que se quieran conectar con alguna de las promotoras para adquirir más información sobre lo que es el el TK entonces muchas gracias por estar con nosotros y le paso la palabra a David no es difícil decir cosas expresión una es regresando al mensaje original estoy muy agradecido de nuestros presentadores todos los líderes a todos los padres que tomaron tiempo de su tarde para venir aquí y aprender más sobre TK como decimos al inicio sí es muy confuso porque TK está empezando en el estado de California sobre múltiples años las edades están cambiando en términos de elegibilidad puede haber variación entre los distritos y como saben puede haber variación en la implementación en los distritos mire que una de las preguntas era sobre los números de niños hay un estándar entre el estado pone entre cuántos estudiantes puede haber por adultos entonces entonces siempre van a ver una diferencia entre eso pero nunca podemos ir más allá de lo que el estado está mandando y ya oportunidades de aprendizaje también y seguridad en los salones pero esta tarde es presentar tanto como podamos como dijimos desde el inicio para darles información suficiente para que las puedan empezar a hacer otras opciones y que sean las mejores opciones para ustedes que sus hijos esperemos que les haya ayudado y les aconsejamos que hablen con sus institutos escolar y empiecen el proceso si están interesados en rolar en TK y el programa entonces gracias a todos creo que ha empezado una encuesta y por favor contesten esas preguntas estamos muy agradecidos por su participación y creo que va a haber correos electrónicos para dar seguimiento a esto gracias David y muchas gracias gracias a Diana y Julissa por facilitar esta tarde y también a Casey por presentar y para todos los otros participantes en los diferentes distritos y darles a contestar las preguntas en chat y también durante todo el periodo quiero agradecer a todos a Julio también como padre y como uno de los líderes en la comunidad apreciamos el tiempo de toda su participación y su asociación para asegurar que esto suceda OMB y y